La confitería es la cuna del folclore porque en los primeros años en Santa María ha estado el Hospital Domingo Funes donde estaban todos los enfermos de tuberculosis, entonces la gente no quería venir para estos lados, entonces la gente de Cosquín decidió unirse y formar lo que es el Festival Nacional del Folclore. Y ahí empezaron a cantar los primeros folcloristas, ahí iba Jorge Cafrune, iba Mercedes Sosa, Argentino Luna, y de ahí venían acá continuando la ronda de toda la noche, por eso decimos que la confitería europea es la cuna del festival. Esta confitería nació en 1913 y yo soy parte de la cuarta generación.